Con la presencia de las autoridades y el rector Iván Grullón, fue inaugurada la puerta principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís. A lo largo de esta gestión hemos tenido momentos de grandes satisfacciones y de igual manera de grandes desafíos para poder alcanzar logros en base al trabajo, la constancia y acciones concretas encaminadas a transformar nuestra academia y con ello llevar el bienestar a toda la comunidad universitaria. La directora destacó los logros obtenidos en su gestión y se compromete a continuar trabajando en beneficio de la Universidad. Para NTNSU Noticiero Regional, Joanny Paulino.